Muy buenas a todos, de vuelta a 2 y 4 ruedas. Tras un par de meses de ausencia al tener que centrarme a tope en las posiciones y el trabajo, estando eso sí activo en Twitter, me apetecía bastante subir algún vídeo. Así que ahora que termina abril, os traigo este vídeo en el que os actualizaré de todas las novedades del mercado ciclista, incluyendo los rumores que se van acumulando. ¡Vamos a ello! Empezamos con los fichajes que se han ido efectuando estos meses y con el de Domenico Pozzovivo por el Israel Premier Tech. El veteranísimo italiano estuvo entrenándoles en busca de un equipo, estando cerca de fichar por el Intermarché, su último equipo, pero sin llegar a un acuerdo. Finalmente, el 7 de marzo, se anunció su fichaje con el Israel para este año, con el enfoque puesto en el Giro de Italia y las clases italianas. No pudo debutar en Tirreno, pero sí en la Copia e Bartali, donde lo hizo bastante bien, no así ya en el reciente Tour de los Alpes. Vamos ahora con 3 jóvenes que subieron de los filiales a sus respectivos primeros equipos en estos meses. El primero es Nicolo Burrati, que se iba a incorporar a las filas del Bahrain Victorious en 2024 procedente de la sede Friuli, pero su llegada se adelantó hace un par de semanas tras el anuncio de la retirada del que habría sido su compañero, Heinrich Hausler. Burrati debutó con el Bahrain en la flecha bravanzona y estará hasta el final de 2025 con el equipo. Misma duración que los contratos de los jóvenes Jarnet van de par y Alex Segaert con el loto Destiny, ambos procedentes de su equipo de desarrollo. El primero llegó y a los dos días fue tercero en el trofeo Palma y el segundo son un gran proyecto de contrarelogista. Eso sí, ninguno de los dos participará en muchas carreras de primer nivel, ciñéndose a su calendario original, que incluye varias carreras con el equipo de desarrollo. Toca ahora hablar de otros 3 jóvenes que se unirán en los próximos meses a equipos World Tour. El primero es Jordan Labros, un puncher que se convertirá en el trigésimo corredor de la G2R a partir del 1 de agosto, tras pasar por estructuras inferiores y compaginar su carrera con la de mecánico a tiempo parcial. Ya para 2024 tendremos la incorporación del reciente ganador de la Lieja-Bastoña-Lieja 2 Sub-23, Francesco Buzzato, al Intermarché Circus Banti, procedente del equipo de desarrollo, el Circus Reus TechNord. Y la de Anders Foldager al J. Kual Lula, un talento danés que ha destacado bastante en el calendario italiano con el B.S. Carrera, consiguiendo para resultados gracias a su explosividad como puncher. Los 3 estarán en sus futuros equipos hasta el final de 2025. Vamos con 3 corredores del antiguo B&B, el fallido Paris Cycling Project. El primero, Miguel Heidemann, tuvo la suerte de poder volver a inicios de marzo al equipo en el que estuvo en 2020 y 2021, el Leopard, un Conti danés y luxemburgués. Por su parte, Jeremy LeCroc y Rafael Parizela tuvieron que recalificarse como amateurs, al igual que varios de sus antiguos compañeros del B&B. LeCroc acabó en el Philippe Wagner y Parizela en el Dinan Sport Cycling. También os traigo algunas novedades del mercado de equipos continentales. La más importante es la vuelta de Jarling Sanpantano tras finalizar sus 4 años de suspensión por EPO. El colombiano de 34 años, famoso por su tiempo en el EAM Cycling y Trek, y que aseguró que se reteaba tras conocerse su sanción, vuelve a las carreteras de la mano del EPM Scott, un equipo colombiano, con lo que competirá lo que queda de temporada. También tenemos la llegada de Chris Lawless al filial del Lotto Destiny, aunque también participará en algunas carreras del primer equipo apoyando a DeLi y compañía. El británico debutó en la Rutan Melton Cycle Classic y estaba sin contrato a mediados de marzo tras la desaparición del AT85, el Conti británico al que llegó desde el Tenergis. Del Jumbo Visma Development Team tenemos dos fichajes para 2024 y 2025. El noruego Jonas Heudal, hijo del antiguo campeón de mountain bike Rune Heudal, y el holandés Sjors Lugtart, vigente campeón nacional junior contra Krono. Del Circus Reus Tech Nord, el filial del Intermarché, tenemos 3 nuevos fichajes. Por un lado, dos centrados en el mundo del Ciccross y que harán alguna carrera también con el primer equipo en verano. Kevin Kuhn, que es un fijo en el Top 10 y Gerben Kuipers, que tuvo un debut elite muy bueno. Y por otro, a Aklilu Arefaine, un eritreo de 18 años bastante prometedor viendo sus resultados en carreras africanas. Y terminamos los filiales con Witze Meusen, prometedor campeón sub-23 de Ciccross, que abandonó el Powell Southend Bingle y se unió el 1 de marzo al equipo de desarrollo de la Alpección de Koenig. Firmó para los 3 próximos años. Podemos pasar rápidamente por otros fichajes de equipos continentales como el escalador Edvard Ravassi, que estuvo el año pasado en el Eolo y se unió a finales de febrero al austriaco Hingro Advarix. También tenemos a Kegan Swirvull, ex del Human Power Health, que tras pasar 3 meses con el amateur Vigo Rías Baixas, se unió el 19 de abril al FAPEL Cycling, uno de los muchos contis portugueses. Y los dos últimos nombres son Filippo Tagliani, ex del Drone Hopper, que llegó al GW Sin Manos y Derme de Gianni Sabio, sustituyendo al retirado Gabriele Benedetti, y el campeón junior de España, Jao Aguirre, que a sus 18 años ha fichado por el Conte alemán Sari Rubi, dando el salto de junior a Conte. Pasamos ahora al campo de las renovaciones e iniciamos con la más importante de todas, la de Jonas Wengergore con el Jumbo Visma. El Danes tenía contrato hasta el final de 2024 y permanecerá en el equipo otros 3 años más, hasta el final de 2027, firmando uno de los contratos más largos entre los profesionales, y eso teniendo en cuenta la posibilidad del patrocinio de Jumbo al final de la temporada 2024, lo que demuestra mucha confianza en el proyecto. Eso sí, mejor no hablemos de la réplica hecha por IA de un Vingegaard niño con acento estadounidense. Otras dos extensiones muy relevantes son las de dos sprinters que están cuajando muy buenas temporadas, Juan Sebastián Molano y Gerden Zeissen. El primero, tras vencer en el UA Tour y The Nine, y su terrible accidente que sufrió enterando para la Gante Bebelgen, continuará en el UAE hasta el final de 2026, mientras que Zeissen seguirá en el Inter-Merced los dos próximos años tras imponerse en este 2023 en la Bredene Coxeide y el GP Jean-Pierre Montser. Y finalizamos el World Tour con Michael Valgren. De acuerdo a Daniel Benson, el IF Education Easy Post habría extendido un año más su contrato tras la terrible lesión que sufrió en junio del año pasado en Occitania. Así, el danés, que volvió a la acción en Regione Pedralogue Tour, el antiguo circuito del Sarte, finalizará su contrato con su actual equipo en 2024. En cuanto a equipos de segunda división, tenemos la extensión de contrato del combativo escalador Pierre Roger Latour con el Total Energies hasta el final de 2025, o la de Walter Calzoni con el Q36.5. El joven italiano ha destacado muchísimo estos primeros meses de temporada en Ruanda, Kopie Bartali y Jaén, y ha visto su contrato con el nuevo equipo suizo ampliado hasta el final de 2026. Y otras tres renovaciones son de tres ciclistas del Juno X, que permanecerán también hasta el final de 2026 con el equipo noruego. El primero es Soren Warenskold, un joven muy pero que muy prometedor que había recibido el interés de numerosos equipos World Tour. En su trayectoria ha destacado especialmente en las citas mundialistas, aunque este año se impuso en una etapa del Saudi Tour y no lo hizo nada mal en el Pavés. El segundo es Frédéric Versness, una de las grandes propresas de la temporada, que ha realizado un muy buen papel en carreteras francesas, imponiéndose en la Route Adélie de Vitray o quedando tercero en la Paris Camembert. Y el tercero es Eric Ressel, que lleva en el Juno X desde el inicio del equipo en 2017. Vamos ahora con la parte más importante de este vídeo, los rumores que van saliendo y que se ha acelerado bastante en este mes de abril. Empezamos con el Movistar y dos Carlos, Rodríguez y Verona. De acuerdo a la gacheta de los Port, ambos podrían ser parte de un cambio de cromos entre el Movistar y el Ineos. Bien es sabido que el conjunto telefónico desea hacerse con el prometedor voltomano español y Rodríguez tiene al equipo navarro como su primera opción, aunque el Ineos no quiere perderle. Por su parte, Carlos Verona podría abandonar el Movistar tras 5 años en la estructura y tendría varios subquipos interesados en su fichaje. Según la gacheta, el Ineos sería la opción más fuerte, y Head New Westblad comunicó que el Sudal Quickstep estaría muy interesado en su llegada para reforzar el bloque de apoyo a Renko Evenepoel a partir de 2024. Otro ciclista en Movistar que podría abandonar el equipo sería Matteo Jorgensen, que termina contrato este año y está cuajando una increíble temporada entre Oman, Paris-Niza y algunas clásicas belgas. Tanto Jumbo como EF Education Easy Post están muy interesados en servicios y a día de hoy el equipo holandés iría en cabeza en la pugna. Y terminamos los rumores de Movistar con Einer Rubio, ganador de etapa en el UBA Tour, que de acuerdo a la gacheta de los sport, hace ya más de un mes habría firmado una extensión de contrato con el equipo telefónico para los tres próximos años, hasta el final de 2026. En cuanto al Quickstep, tenemos la saga Juliana Lafilippe vs Patrick Lefebvre. Las críticas del manager hacia el ciclista ya son constantes de hace un tiempo, que si se equivocó al extender tantos años el contrato de Alaphilippe y su compañero Asgreen, que quiere mucho al francés pero que se come buena parte de su presupuesto, que tendría que ganar etapas en el Tour, llevar el mayoto amarillo y ganar el mundial de nuevo y el giro de Lombardia para cambiar un poco la historia. Lefebvre le critica en una de cada dos carreras en las que participa, le manda pollitas de vez en cuando, que si no puede esconderse en enfermedades o caídas, etc. Así que no debe sorprendernos leer que Lefebvre quiera librarse de los contratos de Alaphilippe y Kasper Asgreen, que terminan a final de 2024 tras ser extendidos en 2021. El francés ha recibido la atención de varios equipos franceses. Uno es el Total Energies, que se libraría del contrato de Sagan. Otro, el AG2R, que podría emplear el dinero pensado para Laporte. Y otro, el Arkea. A finales de enero, su manager Emmanuel Houbert aseguró que estará muy interesado en Alaphilippe, después de haber tenido acercamientos en 2020 y 2021. Si es liberado o ya en 2024, irá a por él. Otro que podría marcharse del Quickstep, además de los dos classicómanos, es Fallo Jakobsen. El Sprinter no está teniendo una temporada muy exitosa y podría quedarse fuera del Tour en favor de Tim Merlier. Según cuentan, Jakobsen habría recibido el interés del Trek Segafredo, al que podría unirse una vez a cada temporada. Otro rumor del Quickstep gira en torno a un gran talento eritreo, Genok Mulubran, que tras su victoria en el Tour de Ruanda, en el que estuvo presente Patrick Lefebvre, pudo haber iniciado conversaciones para unirse al Quickstep en 2024. El eritreo de 23 años, que finaliza contrato con el Green Project Pardiani, es un doble ganador del Campeonato Continental Africano. Y finalizamos el Quickstep con uno de los grandes jóvenes del ciclismo, Agnodely. Si bien tiene contrato con el Loto Destiny hasta el final de 2024, Lefebvre no ha ocultado en ningún momento su enorme interés en hacerse con sus servicios. El manager asegura que tiene un plan trazado para arrebatarle al Loto su gran estrella. El club incluiría arrebatarle al Loto su principal patrocinador, la Lotería Belga. Eso sí, el equipo rival no se lo pondrá fácil, con su manager Stefan Hewlo en búsqueda intensiva de patrocinadores para obtener un mayor presupuesto que permite rodear mejor a Dele. Además de eso, le ofrecieron a Axel, el hermano de Agnod, un hueco en el equipo de desarrollo, y Destiny, el segundo patrocinador del equipo, ha comenzado a invertir en el club de sus años como junior, el Kraft Toitur C.C. Chevigny. Y bueno, Dele asegura que está a gusto en el Loto, que quiere jugar un gran papel en el proyecto y que prefiere estar en un equipo que se está reinventando. Pasamos con 3 ciclistas del Jumbo que terminan contrato este año. El primero es Christophe Laporte, que todo indica, de acuerdo a Sporza y Willerflitz, que se quedará en el equipo holandés hasta el final de 2026. El ganador este año de la Gante Belgen y a través de Flandes recibió generosas ofertas de varios equipos, especialmente franceses como AG2R, y Bonnen aseguró que se marcharía un equipo rival, quizás el Quickstep, pero eso fue negado rápidamente por Lefebvre. Si bien esta renovación no ha sido confirmada, Richard Pluge, el jefazo del Jumbo, aseguró que ambas partes están hablando para continuar juntos los próximos años. Quien no continuará en el Jumbo es el campeón mundial de contrarreloj Tobias Foss. El noruego lleva meses asegurando que sus objetivos y ambiciones personales se ven dificultados con la cantidad de líderes que hay en el equipo, y ya tiene claro que abandonará el Jumbo. Él mismo reconoció que es una posibilidad marcharse al Juno X, el equipo de casa, y hubo negociaciones entre las partes tras la volta a Cataluña. Sin embargo, el caché que ciclista y son gente demandan tras su victoria mundialista, un salario de entre 1,5 y 2 millones de euros es inalcanzable para el Juno X, así que sus caminos no parece que vayan a cruzarse pronto. De acuerdo a Filler Fleets, hay cuatro equipos interesados en su fichaje, UAE Team Emirates, Ineos Grenadiers, Israel Premier Tech y Bahrain Victorious. Y debido a la cantidad de líderes en los dos primeros, lo normal sería que Foss se marchase al Israel o Bahrain, en el que Landa, Buitrago y Mader, de los que ahora hablaremos, termina en contrato. Y terminamos el Jumbo con una de las perlas salidas de su cantera, Geis Lemreize. El escalador de 23 años, que destacó muchísimo en el pasado Giro de Italia, tiene muchas dudas sobre su continuidad en el equipo pasada esta temporada. Esto se debe a la falta de oportunidades y de garantías a la hora de participar en grandes vueltas. Trek, Bora, Winter, Marseille podrían ser destinos para el joven holandés. En cuanto al Bahrain Victorious, tenemos que Mikel Landa, que termina contrato con el equipo, ha recibido el interés de varias escuadras World Tour. La primera es el Bahrain, que quiere renovarle, y otros dos son el Trek Segafredo y el Astana, que quieren hacerse con sus capacidades escaladoras para 2024. Independientemente del equipo al que vaya, Mikel desea cerrar su carrera deportiva en el equipo de casa, el Euskaltel Euskadi. Gino Mader es otro que podría salir. El escalador termina contrato este año según la Gazzetta, aunque en Procycling Stats indica que este finaliza en 2024. El suizo estaría buscando un nuevo hogar para la temporada que viene en buscado mayor liderazgo, y su primera opción sería el Tudor Procycling Team, el equipo de casa, capitaneado por Fabian Cancelara. Y el tercero sería Jonathan Milan. De acuerdo a Willer Fitz y la Gazzetta de los Sport, el polivalente sprinter y experto en pista no renovará con el Bahrain tras fracasar las negociaciones y correrá para el Trek Segafredo los próximos tres años, con un salario anual que podía llegar incluso al millón de euros según BiciPro. Una absoluta barbaridad. Alejándonos de equipos concretos, la serie de rumores continúa con otro italiano, Antonio Tiberi, que tras empezar este año a gran nivel, se desveló que el pasado verano cometió la estupidez de acabar con la vida de un gato en San Marino, un gato que pertenecía a un antiguo jefe de estado del país. Tras ser suspendido un mínimo de 20 días por el Trek a finales de febrero, el equipo estadounidense está cada vez más cerca de rescindir su contrato y Tiberi podría marcharse, mediante un traspaso a mitad de temporada, a uno de estos tres equipos, Astana, Bahrain o Bora. Actualmente parece que el segundo va en cabeza. Un colombiano en año de contrato es el también escalador Harold Tejada, que de acuerdo a una entrevista de finales de febrero en ASS, desearía renovar su contrato con su actual equipo, el Astana. También tenemos que Gilles Vallée, actualmente en las filas del Cofidis, le ha dicho a su agente que le busque un nuevo equipo para 2024. Y finalizamos la lista de rumores de corredores en activo con Luke Lamperty, que tras un gran inicio de año con el Trinity Racing, incluyendo la victoria en la Rutland Melton Cycle Classic, estaría buscando un contrato con un equipo World Tour para la próxima temporada. El estadounidense de 20 años ya participó unos días en la concentración de invierno del UAE. Terminamos este repaso al mercado con Nairo Quintana. El colombiano continúa sin equipo, viaja a Europa en busca de uno y entrenó con algunos de sus antiguos compañeros como Marc Solero Carlos Verona. Más allá de los pasados ofrecimientos del manager del Team Medellín y del interés que tuvo el Team Corratec de firmar al de Cómbita a mediados de enero, aunque eso finalmente quedase en nada, Nairo ha contactado con todos los equipos World Tour, ha tenido acercamientos con algunos de ellos, pero llegamos a finales de abril, la fecha que dio Giuseppe Acuadro, su manager y agente, para que Nairo encontrase nuevo equipo y el ciclista sigue sin contrato profesional. Eso sí, desde algunos medios no paran de relacionarle con cualquier equipo que pueda tener algún hueco libre eventualmente. ¿Que hay varios equipos World Tour que no llegan al máximo permitido de ciclistas? Todos son opciones posibles para Nairo Quintana. ¿Que Patrick Lefebvre está descontento con Alaphilippe por su rendimiento? Nairo Quintana tiene nuevo equipo aprovechando el enfoque en Evenepoel y la montaña que tendrá Quickstep a partir de 2024. ¿Que Mikel Landa podría abandonar el Bahrein al final de este año al terminar contrato? Landa le estaría haciendo un gran favor a Quintana cediendole su puesto en el equipo. ¿Que Jonathan Milan podría ir camino al Trek tras acabar el contrato con el Bahrein este año? Otra plaza que se le abriría a Quintana. ¿Que el Jake Coalula o el Astana están en posición de descenso? La posibilidad de la llegada de Nairo podría no ser lejana. ¿Que Antonio Tiberi y Trek Segafredo están muy cerca de superar sus caminos? No hay ninguna duda. Nairo tiene una gran posibilidad de marcharse al Trek. ¿Que Fran Contador, manager de Leolo, dice que en todos los equipos ha salido el nombre de Nairo en algún momento? ¿Nairo podría unirse a Leolo? Ah no, que el propio Fran lo desmintió rotundamente a los pocos días. También Total Energies, AG2R, Groupama ECG, Cofidis o Israel Premier Tech han sido rumoreados. Movistar, que en Farma y Caja Rural, negaron tener interés en la incorporación del colombiano. Y así, uno tras otro, no sale nada bueno y Nairo sigue sin equipo para la temporada 2023. Y con Quintana, hemos llegado al final de este repaso de todas las novedades del mercado ciclista, incluyendo fichajes, renovaciones y rumores. Espero que os haya gustado el vídeo, y si ha sido así, like y comentario se agradecen. Creo que me animaré a hacer una previa de los equipos del Giro d'Italia, así que en unos días estaré de vuelta por aquí. ¡Hasta la próxima!